El Día de Muertos es una celebración muy importante para las y los mexicanos. En Tlajumulco, cada año honramos a quienes ya no están con nosotros de manera muy peculiar. Sin embargo, hoy la prioridad es otra, es cuidar nuestra salud. Por eso tomamos la decisión de cerrar los panteones durante los días 31 de octubre, el 1º y el 2 de noviembre. Además, se cancela toda celebración en la alusión al Día de Muertos en cualquier otro espacio de Tlajumulco. Hacerlo evitará que se registren aglomeraciones y, por consecuencia, evitar más contagios y muertes de COVID-19. Durante estos días vamos a desplegar un operativo en las inmediaciones de los cementerios para evitar que la ciudadanía ingrese a ellos. Te invito a que festejes a tus seres queridos desde casa, haz tu altar de muertos ahí y recuerda a tus fieles difuntos sin poner en riesgo tu salud y la de toda tu familia. Hagamos lo que nos toca para pronto salir de esta y que el siguiente año podamos festejar como siempre lo hemos hecho. Sigamos cuidándonos.